muy buenas bienvenidos a mitos y respuestas del fitness episodio 1 y la idea es muy simple básicamente nosotros estamos haciendo consultas y preguntas constantemente somos una esponja de preguntas de fitness sea por nuestros medios sociales por instagram facebook por mail también nos hacen consultas con la gente entrenamos en el online fitness coaching todo el tiempo estamos haciendo consultas de fitness así que la idea es poner estas preguntas o responder estas preguntas mejor dicho 5 7 10 dependiendo de las preguntas que se vayan haciendo en cada episodio y obviamente no se pueden servir muchísimo porque son preguntas que seguramente gente está una situación muy parecida a la tuya o que parte de la pregunta te puede servir una pregunta ya completa mismo te estás haciendo así que eso es eso vamos derecho a las preguntas es una pregunta muy simple y compleja al mismo tiempo simple porque básicamente tenemos que hacer cambios cuando dejamos de progresar cuando dejaste de progresar es cuando tenés que hacer cambios lo que sí para darte cuenta si dejaste de progresar no tenés que estar haciendo un seguimiento muy preciso de cómo venís progresando un seguimiento de tu progreso lo ideal es todos los días pesarte después de haber ido al baño a la misma hora y ser prolijo con la comida también y no comer diferente todo el tiempo en cuanto a horarios más que nada acostarte lo más parecido posible entonces te pesas todos los días a la mañana después de haber ido al baño y después sumas esos 7 pesajes de la semana lo dividís por 7 y eso te va a dar un número promedio del peso semanal lo comparas con la próxima semana por ejemplo si el primer peso semanal te dio 75 próximo peso semanal te dio 74 200 progresaste no hace falta de caminar próximo peso te dio 74 100 o 74 eso es una pequeña banderita la próxima semana de nuevo de 74 200 ahí es momento de cambiar con eso basta también puedes agregarle una foto que eso sirve mucho más que nada si sos inicial por ejemplo puedes estar perdiendo grasas y sumando músculo un poquitín de músculo mismo tiempo entonces está bueno saber un progreso con fotos o vídeos dos veces por semana es suficiente y eso también te va a dar una idea más precisa pero con el pesaje suficiente y obviamente darte cuenta si estás comiendo o tenés que estar comiendo porque si no vas a hacer modificaciones sobre algo es irreal si uno venís siguiendo bien el plan de alimentación y decís ah te voy a cambiar algo y bueno primero asegúrate de hacer bien el plan de alimentación plan de enteramiento y después si viste dejaste de progresar vean ahí metes el cambiazo de lo que sea cualquiera de las dos funciona puede ser pues subir un poquito el aeróbico o puedes bajar un poco la comida o ser un poquito de las dos eso es muy a preferencia personal personalmente me gusta subir más el aeróbico y mantener la comida lo más alto en calorías posible obviamente llega un momento que tenemos que bajarlo no es imposible mantenerlo constante siempre x calorías en algún momento vamos a tener que ser acá en la comida pero a mí personalmente por ejemplo me gusta más subir dejar la comida lo más alto posible en cuanto a calorías y subir el entrenamiento aeróbico también puedes hacer un poco de los dos y también por ejemplo si en yo cuando estoy con mucho trabajo quizá bajo un poco la comida y no subo tanto el aeróbico por una cuestión de tiempo quizá vos estás en un periodo de exámenes estás en periodo de mucho trabajo estás haciendo las dos cosas estás con muchas cosas para hacer y no puedes dedicarle tanto tiempo al entrenamiento entonces ahí conviene bajar un poquito la comida pero es muy a preferencia personal te recomiendo que lo testes te fijes que es lo mejor que te funciona cómo te sentís mejor también y es muy 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 cosi individual de cada uno depende depende hay muchos depende del fitness este depende primero del entrenamiento o de los ensayos en sí que es lo que estés haciendo si los ensayos haces entrenamientos que son más de fuerza o tienen algo similar a lo que es un entrenamiento de fuerza por ejemplo estás haciendo muchos saltos este símil de sentadillas o por el estilo vas a estar trabajando fuerza de cierta forma y te va a servir mucho este como entrenamiento para algo más estético va a servir obviamente también ten en cuenta si estás haciendo la alimentación va a ser el factor más importante siempre con cualquier cosa este ti va a ser lo más importante más si quieres perder la grasa corporal pero eso es eso sí eso influye como es el entrenamiento de por sí si ya sos bailarina profesional obviamente se supone vas a estar haciendo unos ensayos intensos así te pueden servir este pero obviamente también va a depender de tu genética hay gente que genéticamente es superior no queda bien decirlo pero bueno estéticamente tiende a ponerse mejor genética y ganar o tonificarse más fácilmente con estímulos más tranqui así que eso va a influir también y por otro lado siempre el gimnasio va a tener superioridad dentro de estas cosas vos podés trabajar mismo peso corporal mismo este si haces ensayo de bailo o cualquier cosa alternativa que no sea gimnasio de por sí pero el gimnasio ya ponerte una garra atrás con 50 kilos para hacer sentadillas nunca va a tener comparación con cualquier otra cosa que puedas hacer sin equipamiento Efecto macros para los que no saben esto quiere decir si entra dentro de tus macronutrientes es una de estilo de alimentación que se enfoca en la cantidad de comida en la calidad más que nada de macronutrientes distribución de macronutrientes y calorías en cuanto a resultados estéticos son muy parecidos el cuerpo es muy es una máquina muy muy compleja que puede procesar estos alimentos sean alimentos de mala calidad por ejemplo 2500 calorías de mac donalds chocolates y proteína de mala calidad y 2500 calorías de alimentos limpios por así decirlo pero a largo plazo esta estrategia es muy muy mala muy muy mala y es más ninguna persona que haya lanzado excelentes resultados estéticos se basó en este tipo de alimentación esta alimentación en cuanto a micronutrientes vitaminas y minerales nunca estar completa no va a ser buena entonces puede traer muchos problemas de salud a largo plazo y también otras cosas como fibra que hay que tener en cuenta está en este tipo de alimentación no se enfoca en esto entonces a largo plazo es muy mala estrategia y puede traer muchos problemas y también no vas a rendir igual si estás comiendo alimentos saludables sean 2500 calorías de las dos pero no vas a rendir igual con este tipo de alimentación dentro del entrenamiento así que tiene bastantes cositas en contra lo que sí puedes hacer es hacer una especie de mix donde predomine los alimentos de buena calidad es decir que los alimentos de tu base la base de tu alimentación sea a partir de alimentos saludables alimentos naturales frutas verduras tubérculos papa batata este proteínas de buena calidad pechuga de pollo carne magra en pescado huevos etcétera este cereales integrales si quieres y cada tanto si quieres meter comida chatarra chocolate alguna cosita por ahí la metas con esta base ya metida entonces te das tus gustos como es lo que quieres y obviamente hace que los macronutrientes te cierren es decir este todo dentro de las calorías que tienes que meter para así que tu base sea saludable que los micronutrientes estén en su lugar que rindas mejor en tus entrenamientos y que a largo plazo estés saludable y aparte te des tus gustos heavy heavy pregunta no es es una pregunta que no es compleja no es blanco ni negro si bien en estos episodios la idea es que tengas respuestas prácticas de bueno hace esto puedes hacer esto puedes probar aquello esta respuesta justamente tiene varios matices este lo primero que te diría que te enfoques si estás sintiendo ansiedad es darte cuenta por qué estás sintiendo ansiedad en primer lugar generalmente lo que nos pasa cuando estamos sintiendo ansiedad es algo que no es en el presente o estamos ansiosos por algo que va a pasar o estamos ansiosos por algo que pasó alguna de estas dos jóvenes en su lugar ahí lo importante es primero darnos cuenta que es quizás muy consciente tienes un examen de cada dos semanas tenés una presentación tenés que hacer algo que te ponga nervioso de cada dos semanas o pasó algo que te sigue poniendo nervioso y estás pensando qué estará pensando esta persona de mí o que mira la que me mande lo que sea o es algo que es más subconsciente que no sabes bien todavía qué es y tenés que averiguarlo eso por un lado saber qué es lo que está pasando qué te está produciendo ansiedad segundo es aceptarlo aceptar las emociones y esas las emociones son emociones no son negativas ni positivas esto es algo que me ayudó mucho a entender mi hermana las emociones no son negativas ni positivas son las que te enseñan cosas de vos te están dando un mensaje de que algo está pasando y está esta emoción está un mensaje entonces aceptaremos esa emoción no resistirla muchas veces tendemos a rechazar la emoción y quedarnos duros aceptar relajarte dejar que la emoción fluya por el cuerpo te vas a sentir raro si nunca lo hiciste se te va a potenciar un poquito y se te va a poco ir entenderla aceptarla no culparte o mira me estoy sintiendo ansioso ese es un look de estoy sintiendo ansioso soy un boludo porque estoy una boluda porque estoy sintiendo ansioso y soy un boludo por sentirme boludo por ser ansioso y es un look que no se termina nunca eso dejarlo ir entender que son cosas que pasan eso por un lado y segundo que es muy importante también es entender dónde están tus valores cuando esto todos sentimos ansiedad generalmente no creo que haya gente a menos si es un monje viviendo en una montaña entonces solemos sentir ansiedad es natural es una defensa o un sistema que tenemos natural para sobrevivir básicamente entonces es normal que te sientas ansioso o ansiosa lo que es importante es definir bien cuáles son tus valores y cuáles tú llamamos en negocios es la estrategia por ejemplo la estrategia es algo que rara vez se modifica se relaciona mucho a tus valores entonces si la estrategia y los tus valores están en su lugar las tácticas que las tácticas cambian todo el tiempo van a van a surgir a partir de eso van a salir y si las tácticas son muy personales de cada uno yo te puedo decir tenete una gelatina light a mano tenete esto a mano tenete un juguito light a mano para cuando te agarran ansiedad de tomarlo está perfecto pero esas son dos tácticas que son parches a una herida son amigos feo pero es una herida que tienes ahí que tienes que solucionar que es darte cuenta que es cuáles son tus valores si tus valores soy saludable y me importa la salud y es algo que me enfoco y soy una persona que hace esto que cree en esto entonces las tácticas suelen ponerse en su lugar mucho más fácil y las tácticas después pueden cambiar porque son una forma de que la estrategia se lleva a cabo si vos tenés esto en su lugar si de repente te mudaste o cambiaste trabajo cambiaste de universidad o tenés que cursar una hora diferente tenés que cambiar las tácticas para que esta estrategia se cumpla generalmente va a quedar en su lugar entonces lo que te diría como segunda parte de esto es empezar a conocer un poco más tus valores y a definirlos también decir ok soy una persona que esto es muy importante este valor es muy importante la salud mi estrategia es voy a ser saludable entonces a partir de ahí las tácticas suelen ponerse en su lugar precio no tenés esto definido es muy difícil que después esto venga porque vas a querer estar emparchando cosas y estar dando muchas vueltas para poder solucionarlo esto fue mitos y respuestas del fitness suena copado está bueno mitos y respuestas del fitness Wopac episodio 1 vamos a hacer uno todas las semanas ojalá te haya servido te haya gustado si fue así dale me gusta suscríbete al canal de youtube y si tenés preguntas obviamente hacen olas mandarnos por youtube por instagram por donde sea que quieras mandarnos nos podés hacer una pregunta y después si está buena la vamos a meter dentro de uno de los episodios esto es todo esto es Wopac hasta la próxima y y ¡Gracias!